muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos otro capítulo de kingshin impact y el día de hoy pues bueno básicamente tenemos un evento que voy a dejar el link vale está súper sencillo es un evento web básicamente solamente hay que darle clic aquí participar va a ser el día 23 al día 30 y obviamente haber alcanzado el nivel rango 10 o superior de aventura para poder recobrarlo cuáles son las recompensas pues simplemente son 40 proto gemas materiales y mora para mola ni como siempre lo único que tienen que hacer es darle comenzar vale encontrarse como a la ni hacer todo el choro de básicamente tú le dale next 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 te va a mostrar algunas cositas de natlan que ya sabemos actualmente por el trailer que si la la tribu de kachina que si la tribu de kim y que si su tribu de ella y al final pues bueno sal a saldrá ya en una tabla de surf y te regalará pues prácticamente 40 proto gemas así que nada chicos si ustedes queréis sacar la las proto gemas y les hacen falta y no les no les molesta pasar unos segundos dándole clic simplemente a un botón pues aquí tienen disponible un evento web el nuevo en atlán cuál va a ser el premio esto que está aquí vale no dice lo recogido porque no lo completado pero una vez que lo complete usted lo va a poder sacar así que nada yo subir me despido y nos vemos en la próxima bye